De qué me sirve el oro y todos los tesoros Aunque lo tenga todo, sin ti no vale nada La vida es lo que amas y más cuando te amas A veces nos toca sufrir, pero eso es parte de vivir Yo quiero ser feliz, feliz, feliz y quiero verte feliz, feliz, feliz Cuando estamos tú y yo, nada importa alrededor Yo quiero ser feliz, feliz, feliz fue para eso que Dios nos puso aquí Te soñaba y te busqué, llegó el día y te encontré Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te enamore Y que de amor explotes, eso es ser feliz Andar enamorado, eso es ser feliz Con alguien a tu lado, eso es ser feliz Las malas experiencias, lo triste del pasado Se olvidan cuando llegas y te tengo en mis brazos La vida es lo que amas y más cuando te amas A veces nos toca sufrir, pero eso es parte de vivir Yo quiero ser feliz, feliz, feliz y quiero verte feliz, feliz, feliz Cuando estamos tú y yo, nada importa alrededor Yo quiero ser feliz, feliz, feliz fue para eso que Dios nos puso aquí Te soñaba y te busqué, llegó el día y te encontré Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te enamore Y que de amor explotes, eso es ser feliz De-do-de-do-de-lo-life, de-do-de-lo-life Andar enamorado, eso es ser feliz De-do-de-do-de-lo-life, de-do-de-lo-life Con alguien a tu lado, eso es ser feliz Vaya que sí Estar enamorado es una sensación Que nace del fondo del corazón Dilo Ay, cuando te enamoras La vida se ve preciosa, maravillosa Dilo, 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 dilo Pero conmigo serás feliz, feliz Porque Dios lo quiere así Oye, caray Con la nubiola Ay, me Dale, 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 Reynier Eso es ser feliz Sentir que me amas y que yo muera por ti Eso es ser feliz Que yo te doy con cariño lo que tú quieras de mí Eso es ser feliz Hoy la llama del amor sigue encendida Lo nuestro no tiene fin Eso es ser feliz Mirar al cielo, sentir el aire, pedirte un beso Eso es ser feliz Eso es ser feliz Gracias 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 Gracias